Gracias Presidente, muy breve. La Vicepresidenta Angélica, quería con todo respeto hacerle esta reflexión. Muchos nos opusimos a la prórroga del periodo. Usted repitió ahora los argumentos que nos animaron. Creo que los casos son muy distintos. Allá había un recorte democrático, aquí hay otra posibilidad democrática. Yo creo que ese recorte del periodo no valía la pena darle la oportunidad de los siguientes debates. Creo que este tema sí vale la oportunidad de darle los siguientes debates. ¿Para qué lo vamos a matar ahora? Si faltan cuatro debates y son muy exigentes, porque en ese momento necesita mayoría absoluta. Es una discusión que vale la pena darle. Miren, el tema de la gobernabilidad. La gobernabilidad se puede conseguir por respetabilidad de opinión, se puede conseguir por corrupción, se puede conseguir por coaliciones. Esas coaliciones se pueden hacer en el gobierno o antes del gobierno. Y para esas coaliciones ayudan estos procesos. Yo voy a decir al doctor Sanguino ahora que la coalición del presidente Duque no le había alcanzado para la gobernabilidad. Es verdad, pero se avanza. La gobernabilidad es un punto ideal. Hay que buscar acercarse a él lo más próximamente posible. Entonces, también se escuché al ministro de Justicia, al senador Londoño, decir que esto podía ser discriminatorio. Yo recuerdo por los pasillos de este congreso hace muchos años al doctor Jaime Castro, estimulando lo que finalmente se aprobó, el Estatuto Autónomo para Bogotá. Ahora, esto tiene muchas aristas. Por ejemplo, el senador Antáñez Mocos dice que puede llegar un momento de fatiga democrática con tantas elecciones. Pero yo que creo que lo que fatiga no es que haya muchas elecciones, sino la corrupción en el ejercicio de la política. Yo pediría respetuosamente que le demos la oportunidad a este proyecto de que lo sigamos reflexionando. Quedarán faltando los otros cuatro debates. Gracias, señor presidente.